Bienvenidos a ConsaluzTV, hoy vamos a hablar del trastorno bipolar y en concreto estamos con Javi Martín, actor y antiguo presentador de Caiga quien caiga, que ha escrito un libro bipolar y a mucha honra. Bienvenido Javi, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, ¿por qué este libro y por qué ahora? Bueno, yo creo que va relacionado con lo que me pasó sobre todo con la depresión. Cuando yo estaba en la depresión más profunda y tuve mis ideas suicidas y estuve a punto de quitarme la vida, cuando ya salí de aquello y lo pasé, yo me acordaba, siempre pensaba mucho en todas esas personas que a lo mejor están ahora pasando por una situación igual. Cuando yo estaba ahí, mi sensación era que yo no podía salir de ese dolor, de ese sufrimiento y que iba a estar en esa situación toda mi vida. Y entonces yo tenía la necesidad de contarlo a la gente y decirle, se puede salir, es un momento muy duro de tu vida, pero se pasa, se pasa. Y evitar así suicidios, si estuviera en mi mano. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque ya ha pasado el tiempo, ya me encuentro muy estable, muy bien y puedo mirar todo lo que me ha pasado con distancia y hasta con sentido del humor. Hay muchas cosas que me han pasado que han sido duras, sobre todo para mi familia, para mi entorno, pero yo intento contarlas con sentido del humor porque, bueno, de alguna manera cuando hablas con humor de lo que te ha pasado, aunque sea de lo más duro de tu vida, es como que ya ha sanado, ¿no? Yo estoy convencido de que incluso el humor puede hasta salvar vidas. Pues sí, además en el libro hablaste de momentos un poco duros, como comentabas, aparte del intento de suicidio, de dos veces que fuiste ingresado en el psiquiátrico. ¿Cómo vives todas esas experiencias ahora con el tiempo? ¿Cómo lo ves? Bueno, claro, yo estuve dos veces ingresado en el psiquiátrico, pero yo estaba en la fase de la manía, elevaciones, que le llamo yo, y cuando estás en esa fase, por lo menos en mi caso, estás encantado, ¿no? Todo te viene bien. Bueno, ¿que tenía que estar en un psiquiátrico? Pues venga, estupendo. Tienes conexiones con el universo, con los espíritus, tienes muchísima energía y te encuentras muy bien. Entonces yo lo pasé estupendamente en el psiquiátrico. Yo creo que también hay que desestigmatizar el entrar en un psiquiátrico, ¿no? A veces las familias oyen que su familiar ha entrado en un psiquiátrico y solo la palabra psiquiátrico ya es como ¡Dios mío! ¿no? Y entonces hay que desdramatizar, ¿no? Si una persona necesita, porque en un momento dado está muy descompensado y necesita entrar en un psiquiátrico, son lugares estupendos en España, están integrados en los hospitales, es una planta más, y creo que hay que desestigmatizar esa idea, ¿no? Y bueno, sí, sobre todo eso. Yo lo veo con distancia todo lo que me ha pasado e intento sacar provecho y aprendizaje de todo lo que he vivido, tanto de esos momentos de manía, de elevaciones, incluso de los momentos de depresión, incluso del suicidio. Yo ahí he aprendido la lección más importante de la vida, de mi vida, que es valorar la vida, ¿no? Valorar estos pequeños momentos de cada día que a veces no nos damos cuenta y estamos ahí enzarzados en nuestra mente y en problemas y tal, y no nos damos cuenta que la vida cada día tiene momentos muy especiales si lo sabemos ver. Aparte de esa enseñanza, la bipolaridad que te ha enseñado y todo el proceso para llegar a este momento que estás más estabilizado. Bueno, aparte de apreciar la vida, ¿no? Y de sentirme vivo, ¿no? Que podía no estar aquí, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado esos momentos de elevaciones, te enseñan una realidad totalmente distinta, ¿no? Nos da mucho por la espiritualidad, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera he rescatado todo eso que yo vi ahí arriba y lo sigo practicando ahora, ¿no? Sigo intentando emanar una buena energía para recibir una buena energía, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, apreciar la vida y también a cuidarme, también a cuidarme. Eso es una parte muy importante, ¿no? De tener un trastorno mental, por supuesto, no tomar drogas, cuidar tus horas de sueño, es súper importante, ¿no? Cuando tienes un trastorno mental, el sueño es muy importante, una buena alimentación, hacer ejercicio, ir al campo, cuidarte, ¿no? Y también para mí es muy importante tener pensamientos positivos y ser optimista, ¿no? Cuidar lo que te dices a ti mismo, ¿no? El mirarte al espejo y decir, pues eres un tío estupendo y me quiero y me gusto y me amo, ¿no? A veces nos decimos cosas muy malas, ¿no? Y eso también afecta a la parte, por supuesto, mental, pero también a la parte física. ¿Crees que se ha hablado suficiente de salud mental o no se ha... Bueno, que no se ha hablado suficiente de salud mental durante estos años? Bueno, está... Sí que empieza a hablarse algo, poco a poco se empieza a hablar... Era algo que no se hablaba en absoluto ni en los medios de comunicación, no se hablaba de los suicidios. Las facultades de la información decían no hables del suicidio porque provoca más suicidios y eso ya se ha demostrado que no es verdad. Tenemos que hablar de salud mental, de trastornos mentales, porque es algo que, bueno, una de cada cuatro personas va a vivir, va a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida. O sea, que si no eres tú, será tu padre, tu hermano, tu amigo, tu hijo, ¿no? Entonces tenemos que estar involucrados todos en salud mental. Estamos en la fase de empezar a hablarlo, pero todavía falta que las administraciones y los poderes políticos actúen y hagan cosas. Hay que hacer un plan nacional de prevención del suicidio, hay que hacer campañas de prevención del suicidio, educación emocional en las escuelas para que los chicos y las chicas sepan gestionar sus emociones y, bueno, sobre todo es muy importante que se pongan muchísimos más psicólogos en la sanidad pública, ¿no? Todavía sigue habiendo listas de espera de tres, cuatro, cinco, seis meses incluso que yo sé y cuando estás en una situación como la que yo estuve no puedes esperar un mes, tienen que verte en una semana, ¿no? Para evitar esos suicidios, ¿no? Que se pueden prevenir muchos de ellos. Son casi cuatro mil suicidios al año en España, once personas que se quitan la vida cada día y doscientas personas que lo intentan cada día. Son cifras que no se pueden permitir. Efectivamente, además que no todas las personas nos podemos permitir un psicólogo privado, ¿no? Claro, yo, bueno, tuve la suerte de poder permitirme ir a un psicólogo privado y a un psiquiatra privado porque lo necesitaba en ese momento. Me dieron cita en la sanidad pública para tres meses y yo no me podía permitir eso, no podía esperar, ¿no? Yo lo digo siempre, no sé si yo estaría aquí si no me hubiese podido pagar un psicólogo privado o un psiquiatra privado. ¿Cuánta gente no se habrá quitado la vida por no haber podido acceder a la sanidad pública y gratuita, no? Entonces es indispensable, ¿no? Los políticos se escandalizan todo el rato con lo que dice otro partido político. Es un escándalo lo que han hecho estos, no se puede consentir lo que han hecho los otros, ¿no? Y se tiran esos dardos constantemente, pero oigo muy poco hablar de no se puede consentir, es un escándalo que haya cuatro mil suicidios al año en España. Y eso se puede prevenir, es que el suicidio cero es muy difícil, ¿no? Pero se pueden reducir hasta un treinta o un cuarenta por ciento los suicidios. Al final, la estigmatización ha llevado a que no hablemos de las enfermedades de salud mental y no veamos que, aunque algunas sean crónicas, que no se puedan curar, sí que se puede evitar o por lo menos reducir los síntomas, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, la bipolaridad, ahora mismo, pues hemos comentado que estás estable, ¿no? Que has tenido diez años casi, ¿no? De formación para ir, para estar aquí bien. Claro, hay un concepto que mucha gente, cuando le dices, tengo un trastorno mental, pues ya piensan que, en mi caso, en la bipolaridad, pues estoy maníaco o elevado o estoy deprimido, ¿no? Estoy en esos estados, ¿no? Es verdad que hay un tiempo que pasas que tienes tus crisis, evidentemente, y serias, pero después, con el tiempo, con medicación, con terapia, se puede llegar a un estado de estabilidad muy grande, ¿no? Yo tengo dos amigos con trastorno bipolar y llevan su vida completamente estable. Yo ahora mismo, hace años que no tengo depresiones y tengo una vez al año dos pequeñas subidas de dos semanas que no me impiden seguir con mi vida, simplemente me suben la medicación y ya está. Entonces, yo soy muy feliz, entro, salgo con mis amigos, viajo, me subo al escenario, sigo con mi trabajo, estupendamente, y sobre todo eso, quitar la idea de que cuando tienes un trastorno, estás trastornado todo el día, ¿no? O que tienes crisis constantemente, ¿no? Con buena terapia, buena medicación, se puede llevar una vida muy estable. En ese punto en el de la medicación hay bastante, todavía, estigma más allá, se está hablando de la salud y demás, de la salud mental, pero la medicación, es verdad que mucha gente se resiste, ¿no? A ellos, ¿qué les dices? Bueno, yo también fui uno de los que se resistió durante un tiempo, ¿no? Parece que no tenemos problema en, de repente, nos duele la cabeza, pues nos tomamos una pastilla o tenemos diabetes, pues la insulina o una taquicardia, pues otras pastillas, lo que sea necesario. Para lo físico no tenemos problema, ¿no? Y además contarlo, pues no nos cuesta. Pero cuando tenemos que hablar de salud mental, de la mente, de repente nos hablan de antipsicóticos, ansiolíticos, y esas palabras, ¿no? Que suenan tan así, ya nos resistimos más. Yo era uno de los que no quería tomarse las pastillas porque yo me encontraba bien y yo no quería tomar eso, y me escondía la pastilla debajo de la lengua y hasta que asimilé que la medicación es simplemente, pues, bueno, tu cerebro tiene unas desconexiones neuronales y no va bien químicamente y la química de la medicación lo que te hace es compensarte y estabilizarte y estar bien, ¿no? Entonces, quitar ese estigma también de la medicación. No tenemos por qué tener problemas en tomar medicación. Nos ayuda bastante. Es verdad que hay un tiempo que a lo mejor pasas una fase, el cerebro no es algo, bueno, que es muy complejo, ¿no? Entonces, a lo mejor hay medicaciones que te sientan mejor, peor, que te dejan más vacío, pero eso es una cuestión de hablarlo con el psiquiatra y ir buscando la medicación adecuada y llegará un momento en el que te encuentres estable y bien. Claro, al final queda todavía mucho camino, como comentabas, en salud mental, en conocimiento, en eliminación de estigma, pero llegaremos a un momento en el que de verdad podamos contar esto con normalidad y se tome como normalidad como un dolor de muñeca, por ejemplo, ¿no? Sí, yo mi gran deseo es que de repente España se convierta en un referente mundial en salud mental, que los psicólogos por habitante, pues por ratio, haya suficientes para todas las personas, que todo el mundo pueda acceder a un psicólogo en nuestro país sin esas listas de espera, ¿no? Que haya esos planes de prevención y que realmente la sanidad pública en España, en salud mental, pues que la salud mental no sea de segunda, ¿no? Que la salud mental se ponga en el foco y se dé la importancia, porque realmente sin salud mental no puede haber salud, ¿no? Tú puedes romperte la pierna y ser muy feliz, tendrás dolor, pero tu vida está estupenda, ¿no? Pero cuando tienes un problema mental no puedes ser feliz, entonces ahí la sanidad pública tiene mucho que decir. Pues Javi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Chau. Chau.